Y que pasa chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Paris Saint Germain Y vamos a continuar, estamos en agosto, en mercado de traspasos aún Aunque, ya sabéis que no vamos a negociar, no vamos a negociar nada, al menos Hasta que salga uno de los jugadores del equipo El primero que va a salir, en principio, va a ser Trap Trap, que si nos venimos aquí al centro de traspasos vamos a ver Que tiene una oferta ahora mismo, y está negociando con el Chelsea Y hay más jugadores que tienen que salir, pero en este caso son jugadores cedidos Y bueno, Thiago Mota, Thiago Mota sí que también va a salir traspasado en principio ¿Vamos a fichar jugadores? Sí, ¿quién? Asensio Asensio, Asensio va a ser el fichaje, pero primero hay que vender Primero hay que vender Y si vendemos a Thiago Mota, también vamos a fichar a un central Ese central, aún no lo he buscado, lo voy a buscar ahora Pero va a ser Juste, me lo dijiste ahí en un comentario Y sinceramente es un jugador que nunca he tenido Pero es un jugador con bastante potencial Y que puede venir muy bien, tío Es un jugador... No, no, recién llegado, no A ver, vamos a intentar una cesión Pero vaya, si es recién llegado, no tiene pinta de que nos lo vayan a ceder siquiera Y además, estando en ese equipo, yo creo que va a ser un jugador importante Y no van a tener interés en cederlo Vamos a intentar delegar una cesión A Club 1 le interesa acceder a este jugador Puedes contactar con ellos para tratar de ficharlo O intentar la cesión de otros jugadores Sí, supongo que tendremos que optar por una de esas dos opciones Bueno, pues sinceramente, Juste era la opción que tenía Lo digo en serio, era la opción que tenía Porque creo que es un jugador que puede servir, que puede ser interesante Pero si no se puede, pues no se puede También, otra cosa a tener en cuenta El tema de Mbappé Mbappé está cedido en el equipo Y no tiene opción de compra O al menos creo que no hay opciones de compra No, no hay opciones de compra Y si las hay, pues las hay Pero yo creo que no hay opciones de compra Por lo que tendríamos que Romper la cesión de Mbappé y ficharlo O esperar y ficharlo la próxima temporada El problema es que va a ser más caro Pero el problema de romper la cesión ahora Es que no tenemos presupuesto para ficharlo Así que me da a mí que vamos a tener que esperar Marquiños, Marquiños no tiene cláusula Perfecto, pues rechazamos esto y ya está Y el otro es Jorgen, que tiene una oferta de cesión Vamos a negociarlo A ver cuánto podemos hacer que pague El equipo este Que no sé cuál es Ah, espera Ah, espérate Que es un traspaso Es un traspaso Eh Eh, que no había visto yo esto Vamos a... Voy a hacer una cosa Voy a buscar el potencial de este jugador Y vamos a ver si sale interesante Si sale bien Si sale rentable o no Venderlo Por cierto Comento Busco siempre los potenciales en Foodwith Que muchos me lo preguntáis Foodwith Ahí viene el potencial Viene todo Y este jugador Este jugador tiene 80 de potencial Este jugador tiene un buen potencial No, no, no Este jugador no sale Este jugador no sale Eh, nada, nada, nada Pedimos 5 millones por él Voy a pedir 5 millones por él Quiero que rechacen Sí, sí, sí Vale Eh, no Este jugador no sale Pensaba yo que iba a tener un potencial más bajo Pero no Tiene 80 de potencial 80 de potencial Es un potencial alto Joder Para Para jugador suplente Vale, tiene 18 años Y si se le entrena Y eso puede ser Puede llegar a ser un jugador importante Vale, pues Eh, nada De todas formas Creo que es un jugador que está cedible, ¿no? Debería estar cedible No lo voy a mirar Paso de perder más el tiempo Y vamos a avanzar Tenemos ahí Nuestro segundo partido de liga Contra el Y a Gingang Cambio ¿Cómo cambio? Cambio de fecha, ¿no? Del partido Sí Vale, sí, sí, sí Sí, sí, sí Joder Me pone ahí cambio Y digo A lo mejor me han hecho una oferta de cambio, ¿no? Para cambiar un jugador por otro Pero no No es así Vamos a abrir el calendario un momento Para ver qué hay después de eso Nada Hay una semana hasta el siguiente partido Contra Toulouse Así que Nada Juegan los titulares aquí Todos ¿Por qué hay que ganar? Hay que ganar Todo lo que podamos Para Acabar ganando la liga, evidentemente ¿Para qué va a ser si no? El tema de jugar partidos Sigue en espera Sigue en espera, ¿vale? Sigue en espera Oferta ahora sí de cesión Del Nims Olympique No sé qué equipo es No tengo No tengo ni idea de qué equipo es La verdad Pero bueno, vamos a negociarlo Es una oferta de cesión Y es por Jorgen también Y la cesión sí que me interesa Me interesa que el jugador salga cedido Que tenga minutos Y que suba su valoración 60-40 Yo siempre empiezo por el 70-30 Empezamos por el 70-30 Se pone 50-50 Vamos a ponernos en 65-35 60-40 Pues 60-40 Pues ya está Hemos empezado pagando nosotros 60 Y ellos 40 Y hemos acabado al revés Pagando ellos 60 Y yo 40 Vale, pues ya está Ya está Cedido Jorgen Bueno, aún no es oficial Tendrá que aceptar la oferta del jugador Pero Creo que no se ha roto nunca una oferta de De cesión, vaya Porque el jugador haya rechazado Así que Jorgen saldrá cedido Y tendrá esos minutos que no va a tener en mi equipo ¿Qué más? Pues hay más que el equipo suplente sigue en la mierda Porque Mota no es central Los Chelsea no tienen mucha media Y en Kunku tampoco Yuri se va a quedar hasta el mercado de invierno únicamente Así que Es un mal menor Pero los otros Los otros son Problemas Los otros son problemas A ver Los Chelsea hoy en Kunku son jugadores jóvenes Pero Thiago Mota no Thiago Mota no Y además Es un jugador ya Bastante Bastante mayor Además está fuera de posición Y marca Bryant ¿Quién es Bryant? No, a ver Quiero saber, ¿vale? Yo me quiero informar Y quiero conocer a los jugadores 78 de media Oye, pues no está mal Es el delante del Del Egan Gump Y estamos perdiendo Joder, vamos a empatar Contra esta gente Que somos el PSG Que somos el todopoderoso PSG No me lo puedo creer Con el equipo que tenemos Hemos perdido Contra el Egan Gump ¿De verdad? ¿De verdad? Trap sale Trap sale Y yo me pongo muy nervioso De verdad Por qué pasan estas cosas, tío ¿Por qué hacéis esto? No, en serio ¿Por qué hacéis esto? Por joder, ¿no? Por joder Vuestro objetivo es joderme No, joderme a mí, tío Vaya tela, chaval Pero ¿cómo perdemos Contra ese equipo, por favor? ¿Cómo hemos perdido Contra ese equipo? Increíble Marco Asensio Marco Asensio Vamos a negociar con Fizou Tenemos 72 millones Casi 73 Podemos intentar ficharlo Vamos a intentar el intercambio De jugadores A ver si les interesa Pastore Pastore, ¿dónde estás? Pastore No creo que les interese Pero bueno Por probar Un extremo izquierdo Creo que no tengo Ningún extremo izquierdo No me interesa Ninguno de esos dos Así que Vamos a ofrecer cantidad ¿Qué cantidad? Es una buena pregunta 60 millones Bueno, voy a poner el 50 Voy a poner el 50 A ver si voy a pagar 60 Y van a querer menos 76, 400 Creo que no tenemos Para pagar eso Creo que no tenemos Para pagar eso Vamos a intentar meterle aquí Más porcentaje De una futura venta Tiene 21 años, joder Hay posibilidades, ¿no? De que Lo venda yo en un futuro A ver, hay posibilidades O sea, yo no lo voy a vender En un futuro Pero a ver Realmente por edad y eso Las posibilidades son reales ¿No? 65 Pues 65 Hemos rebajado 10 millones Y además Le hemos metido una cláusula De futura venta Del 10% Que me da igual Me da igual Porque no lo voy a vender Vamos a fichar a Marco Asensio Joder Vamos a negociar con él El contrato Y a ver, a ver, a ver ¿Qué tal? ¿Qué relevancia le vamos a poner a Asensio? Importante Eh, sí Importante es justo lo que hay después de clave ¿Verdad? Sí Vale Pues importante Sí Me parece bien Eh, duración de contrato Yo tiro al máximo siempre Ya lo sabéis 5 años Sí 5 años Perfecto Eh, no quiere añadir cláusula Yo no quiero añadir cláusula tampoco Perfecto Vale 195 2.900 por prima de contrato Y 4 Casi 4 millones y medio por Eh Cada 20 partidos jugados Vamos a intentar bajarle el sueldo Y el resto se lo podríamos dejar así Vamos a bajar 100.000 aquí Por molestar Esto es por molestar Más que nada Eh Me acepta los dos partidos jugados Y Me pone 190.000 el sueldo Vale Ha bajado Ha bajado un poco el sueldo Y ha bajado un poco la prima por contrato Vamos a intentar bajarle un poco más Y ya No le tocó nada más Sí Ahí está 185.000 Le hemos bajado un poco más el suelo Y hemos fichado a Marco Asensio Lo tenemos ahí Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero verte Asensio Quiero verte en mi plantilla Va a ser titular evidentemente Pastore va afuera Y Marco Asensio va a entrar aquí como medio centro Va a entrar como medio centro Y en Madrid lo tenemos como extremo izquierdo Pero aquí en principio va a ser medio centro No quería hacer eso Quería cambiarlo con Draxler Le doy a la izquierda Y se va para abajo Esto es increíble Bueno Asensio va a jugar a la izquierda Draxler en la derecha en un principio Eh Nimarías que es jugador de banda Nimar también Me gustaría poner a Asensio en la banda Pero no tiene sitio No tiene sitio Bueno, se queda de medio centro Se queda de medio centro No me molesta, vaya No me molesta para nada Vale, pues Listo Con esto también Indirectamente hemos mejorado La plantilla suplente, ¿no? Porque Pastore ahora mismo va a ser suplente Ahora la cosa es ¿Quién va a jugar de extremo izquierdo? Porque se ha salido Os juro que no le he dado al círculo Ni le he dado a nada Se ha salido Porque le he dado a la gana Eh A ver Benarfa Benarfa no tiene como posición Extremo izquierdo Pastore creo que sí Pastore Pues Pastore va a jugar de extremo Y ya está Vale Hay que hacerle sitio por aquí A Nkunku Vamos a quitar a Demontzi Por ejemplo Vamos a quitar a Nkunku Que bueno Su jugador joven Su jugador que puede tener minutos Pero de momento Con el fichaje de Asensio Pues queda un poco más ahí Como reserva, ¿no? Y después nos falta Nos falta el fichaje de un central ¿Quién va a ser ese central? Pues es una buena pregunta Tengo aquí el vídeo abierto El anterior episodio Quiero decir Y Podría mirar por aquí Algún jugador interesante ¿Quién es Foden? Eh Voy a buscarlo en un momento ¿Vale? Phil Foden ¿No? ¿No sale? Foden A ver 65 de media ¿Pero cómo me decís Que ficha un jugador Con 65 de media, tío? Mira Es que Si voy con un Cuarta división inglesa Dímelo Dímelo Pero no me lo digas Con un PSG Hostia No voy a fichar a este jugador Tiene buen potencial Tiene 84 de potencial Pero con 65 de media Mira, este jugador No me sirve ahora mismo Para nada Bueno, pues Así estando en el ojo rápido Íñigo Martínez o Bartra Podrían ser opciones Podría compararlos Y ver quién sale más rentable Creo que Íñigo Martínez Tiene 82 de media Y Bartra 81 Por lo que Íñigo Martínez Tiene al menos en inicio Más media Y puede ser más interesante De fichar 82-86 Íñigo Martínez Y Bartra Mark Bartra 81-83 Es obvio Quién sale mejor El problema Que no tenemos dinero No tenemos dinero Hay que vender Y el único jugador Que podemos vender ahora mismo Es Tiago Mota Podríamos vender a alguno más Podríamos vender a Pastor Y quedarnos con Nkunku Pero No lo veo No lo veo Así que yo creo que la mejor opción Va a ser Esperar al mercado de invierno Para ese entonces Yo espero haber vendido ya Tiago Mota Vendemos a Yuri también Y con ese dinero Fichamos un central ¿Vale? Yo creo que va a ser lo mejor El problema Que vamos a tener que aguantar Hasta el mercado de invierno Con Tiago Mota Jugando como central No sé yo si eso es bueno O es malo Pero no No creo yo que vaya a ser bueno La verdad Informe sobre Just 73 de media No tendrá mucha media Y es por eso que quería ficharlo Porque es un jugador Con bastante potencial Y que además No nos iba a salir muy caro Porque ahora mismo No tiene mucha media Tiene 82 de potencial A ver No es un potencial altísimo Pero Suficiente Es suficiente Para ser suplente ¿No? En fin No vamos a poder fichar Un central Así que Podríamos fichar a Borja Podríamos fichar a Borja O no Porque es que no tenemos Presupuesto para nada Yo creo que Ni siquiera podemos fichar a Borja Pues nada Vamos a avanzar Y Si llega una oferta por Mota Pues igual fichamos algo Y si no pues Pues nada Tenemos a ir el partido Con el Toulouse Después de perder Con el Yagin Gam No nos podemos dejar Más puntos Eso es evidente Oferta por Berratti El cual tiene cláusula De 124 millones Vamos a rechazar No tengo ningún interés En vender a Berratti Y esa cláusula Se la tengo que quitar En cuanto a K del mercado Vamos al partido Contra Toulouse Venga Jugamos en casa Jugamos en casa Y jugamos con el equipo titular Tío No me puedo dejar más puntos Asensio va a debutar Con Es un nuevo equipo De hecho vamos a mirar Si sale por aquí Por aquí alguna noticia Debutará Asensio Joder tío Pero para cuando le vais a hacer la cara Asensio por favor Ese tío de verdad Ese de ahí Es Asensio Increíble Y el Madrid ficha Royce Con el dinero de Asensio Supongo Increíble Bueno Llega el partido contra Toulouse Va a jugar Quimpen En lugar de Marquinhos El cual está Sancionado Y vamos allá Asensio que debuta Con el 14 Ya los dorsales Los cambiaré en otro momento Cuando acabe el mercado Pero ahora mismo No voy a tocar nada de eso PSG Toulouse Vamos a ver Gol de Cavani Hombre Menos mal Gol de Neymar Venga 2 a 0 Esto ya es otra cosa Ya no es como el partido De antes 2 a 0 Ganamos Al Toulouse De momento Y supongo que caerá No Marca Toibonen Toibonen Ha marcado también Cavani El 3 a 1 Cavani está marcando goles Eso es bueno Toibonen 75 de media Sueco De Toulouse Evidentemente Bueno pues Pues ahí está ¿No? Toibonen Toibonen Si está bien ¿No? Está bien Toibonen Bueno nos colocamos Sextos ¿Cuántos puntos? Mínimo Bueno máximo 3 puntos Nos sacarán Si efectivamente Nos saca 3 puntos en Marsella Y el Ea Gingham Y el Ea Gingham Que ha ganado sus 3 partidos Entre ellos uno a mi Entre ellos uno a mi Vamos a ver El tema entrenamientos ¿A quién podemos colocar por aquí? ¿A quién podemos colocar? ¿A quién podemos colocar? Marquinhos no está entrenando ya Kimpembe Creo que era Jorgen El que estaba entrenando Y al irse Jorgen Pues evidentemente ya No No está entrenando más Y hay que poner a otro jugador Podría ponerle entrenamiento doble a alguno Y de hecho lo que vamos a hacer Vamos a meterle entrenamiento doble a Kimpembe Para que suba A 80 de media rápido Tío Es el tercer central del equipo Y la verdad es que está Bastante bajo Está bastante bajo Vamos a ver Que ha llegado y sube A 66 Y el tema filial El tema filial también Hay que empezarlo Pero ahora mismo no tenemos presupuesto para nada Y de hecho Nos falta presupuesto Porque queremos fichar a un central más Estamos mal Estamos mal de presupuesto Quizá fichar a Black y a Alaba Pues no ha sido demasiado bueno Aunque eso sí Con Alaba tenemos ya ahí lateral Para el resto de la serie Y con a Black también Pero igual El lateral sí que era necesario Pero igual el portero Lo podríamos haber esperado Un poco Quizá deberíamos haber esperado Y no fichar a Black Porque Teníamos a Teníamos a Trap Teníamos a Areola No teníamos mal cubierta La portería Y ahora sí Teníamos mal cubierto El centro de la defensa ¿No? Hemos seguido una oferta Por Di María A ver Di María tiene ya 29 años Vamos a negociarlo No es que No El tema este Mira El tema este Os voy a comentar Lo que tengo pensado Os voy a comentar Lo que tengo pensado Con los jugadores estos Que ya tengan una edad avanzada Y sean suplentes Factor importante Seguramente Los vaya cambiando Y si llegan buenas ofertas Pues los venderé Di María ahora mismo es titular Así que vamos a Vamos a dejarlo en el equipo Tenemos ofertas por Tiago Mota Pues vamos a Vamos a pedir Con 8 millones me rechazaron Y con 7 también Vamos a pedir 6 ¿No? Vamos bajando un millón ¿No? Por cada oferta que nos llega Proponernos la cantidad 6 Tiene valor 5 y medio 5,300 Vale No rechazan ¿Vale? No rechazan Es bueno eso Vamos a pedir 9 5,900 Le bajamos 100.000 5 y medio Ya llegan al valor De Tiago Mota Por lo menos Algo es algo 5,800 ¿Van a aceptar? No Oye que estoy pidiendo 300.000 Por encima de su valor Por favor Pero ¿Cuánto quieren pagar Por Tiago Mota? Pero que quieren A los jugadores regalados ¿O qué tío? Es que quieren A los jugadores regalados Tío Vaya tela chaval Pero si le he pedido 300.000 Por encima de su valor Increíble Completamente increíble Objeto por Remy Descamps ¿Quién es este? Tercer portero ¿No? Vete Vete Cedido Porque Vaya tela Vaya tela Con Tiago Mota ¿Eh? Todo el mundo Lo quiere aquí Regalado Es que lo quieren Regalado A ver Este sí Que salga Cedido un año Y vamos a hacer La misma jugada De siempre Empezamos con 30 Y a partir de ahí Vemos Que está dispuesto A pagar el equipo 50-50 Pues 65-35 Ahora pondrán 60 Ah mira Pone 60-40 60-40 Vamos a aceptarle ya Sí Vale pues listo Descamps va a salir Cedido Y nosotros que vamos a seguir Con un partido más Al menos Sí yo creo que podemos Llegar a un partido más También vamos a dejar Los días finales Para ese último episodio Último episodio De mercado Digamos Y tenemos tres mensajes Que mi Descamps Mira Si antes digo Que nadie ha rechazado Nunca una cesión Antes aparece Antes aparece El rechazo a la cesión ¿Por qué rechazo? ¿Por qué rechazo? Estoy poniendo muy nervioso ¿Por qué rechazas? La cesión ¿Cuál es el motivo Por el que ha rechazado La cesión? ¿Por qué se han interrumpido? Pero a ver No, no es que se hayan interrumpido Aquí está diciendo claramente Que Remi Descamps Ha rechazado la cesión Es el propio jugador El que la ha rechazado ¿Por qué la rechazas? Es que eres tonto No, no En serio Es tonto No vas a jugar en el equipo No vas a jugar aquí Eres el tercer portero No vas a jugar Ni siquiera con una lesión Si se lesiona a Black Areola va a jugar Todos los partidos Y si se lesiona a Areola A lo mejor juegas Algún partido de copa Pero Pero no más No más Con 63 y media ¿Qué quieres que haga? Contigo Pues nada Este jugador se ha quedado En el equipo Y Y se joderá Con las consecuencias Las consecuencias Las cons ¿Cómo estoy? Me estoy poniendo muy nervioso Y es por eso que Me estoy trabando un poco Las consec Las consecuencias Serán Que no juegue Que no juegue ni un minuto Vamos allá La partida contra el Sardine Tenemos tiempo hasta la siguiente Así que los titulares Que sigan jugando Que sigan acumulando minutos juntos Y que sigan ganando partidos Cuando ganan Cuando ganan Porque contra el Aragon Bien que han perdido Tío En serio Todavía no entiendo Cómo han perdido ese partido Ni María marca gol Ni María Que se quería ir Bueno se quería ir Se lo querían llevar Mejor dicho Pero no Lo he retenido en el equipo Y marca gol Marca gol Ahí está Tiago Silva también ha marcado Jamouma marca Para San Etienne Y Alves Marca el tercero para nosotros 3 a 1 Sale al campo Pogba Florentín Pogba Hermano de Paul 4 a 1 Marca Alaba Y lo tenemos ahí Victoria Tres puntos más Tres goles de los defensas Tres goles de los defensas Tres goles de cuatro Han sido de los defensas Increíble Alves y Alba Son dos laterales ofensivos Y Diego Silva Pues habrá marcado Un córner o algo Yo que sé tío Pero los defensas Han estado a tope En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Cuánto presupuesto tenemos No llega a 3 millones Al presupuesto Tenemos además 3 mil solo de salarios Estamos mal ¿Vale? Estamos mal Pero queda poco Queda algo de mercado En el que podemos vender A Tiago Mota Aunque también os digo Vender a Tiago Mota Es un problema Pero yo creo que Si llega una oferta Por Tiago Mota Y no podemos fichar un central Vamos a tirar de la cantera Yo creo que es la mejor opción Que podemos Podemos coger En fin Me callo ya Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!